En el corazón de la huasteca hidalguense, el candidato a senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, se reunió con las y los coordinadores operativos territoriales, así como con los fundadores y líderes comunitarios de la región, para promover las propuestas que encabeza la candidata presidencial, Claudia Sheibam, así como la defensa del voto. Durante su encuentro con las y los COTS, Cuauhtémoc Ochoa agradeció el trabajo que realizan todos los días, porque gracias a ustedes quienes somos candidatos, tenemos la oportunidad de ocupar espacios de representación, reconozco el compromiso de quienes recorren las calles para sumar a más personas a la cuarta transformación, aseguró Cuauhtémoc Ochoa. En el recorrido que realizó por el tianguis de Huejutla, las y los locatarios reconocieron el trabajo que realizó Cuauhtémoc Ochoa durante su gestión como secretario de Turismo al realizar el rescate del centro histórico. En su visita por la huasteca, Cuauhtémoc Ochoa aprovechó para visitar los municipios de San Felipe, Orizatlán y Jaltocán, donde platicó con ganaderos, empresarios y comerciantes, quienes solicitaron mejores caminos y carreteras a fin de incentivar el desarrollo económico de la región. En este sentido, habitantes de la comunidad Santa Cruz coincidieron en la urgente necesidad de contar con un hospital de especialidades, ya que la distancia con la capital hidalguense imposibilita su traslado y, en consecuencia, la atención de las personas que tienen algún padecimiento. Acompañado de la coordinadora de campaña, Lisette Marcelino, el candidato a senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, se comprometió a regresar en el mes de mayo para visitar otros municipios de la región. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.